Sois tiquismiquis como María, ¿no? A ver, ¿cuál de vosotros es el más tiquismiquis? Yo soy tiquismiquis. ¿Tú? Yo soy tiquismiquis. Que sepas que me han dicho por el pinganillo, en plan, me la juego a doble o nada, ¡el undino! Que sepáis esto, que aquí he escuchado el undino. A lo mejor también. Pero bueno, te acabas de autoinculpar, Valentín. Yo me he inculpao, sí, me inculpo, sí. Soy tiquismiquis y en mi casa les hace gracia. Porque soy tiquismiquis para los cubiertos. Eso es lo que te dicen a ti. Sí, les hace gracia de verdad. O son muy buenas actrices. Soy tiquismiquis con los cubiertos. En casa hay... ¿No te gusta comer con los dedos? Pues sí me gusta, pero bueno. Pero mira, yo creo que cada cubierto es para una comida. Y en casa tenemos unos que tienen el peso y el tamaño perfecto para comer. Y luego hay otros que son un poco más débiles. Y esos no me gustan. Y cuando me ponen... Si me ponen esos cubiertos en la mesa, me levanto y me los cambio. Y entonces cuando se ríen de mí. Y me dicen que soy tiquismiquis. Entonces, o sea, a ti te ponen un filete y un tenedor y un cuchillo de sierra. Pero no te vale. Tiene que ser el tenedor exacto que tú consideras que es el adecuado para ese filete. Efectivamente. Y con el vaso igual, ¿eh? ¿Con el vaso igual? Con los vasos, sí. Cada vaso es para una bebida distinta. Y otra cosa más. La cuchara del yogur no puede ser pequeña. Tiene que ser cuchara sopera. Porque si no estás... Acabada antes. Si no estás ahí... Entre que no se mastica y... Bueno, pues cuando salgas fuera a comer o a cenar... Claro. O sea, cuando vas a un restaurante, ¿qué haces? ¿Te llevas tu maletín? Pues mira... Esto es muy gracioso. Cuando vamos a un chino, y especialmente uno que tenemos en el barrio, me llevo mis palillos. Porque los palillos del restaurante no valen para nada, no agarran bien. Entonces yo me llevo los míos. Erundino, eres tiquismiquis. Bueno, un poquillo. Pero es que estoy de acuerdo con Valentín. Si es que pudiendo hacer las cosas bien, ¿por qué hacerlas mal? Estoy de acuerdo contigo. Y yo... Mariano piensa lo mismo, ¿eh? Sí, sí. Y yo. O sea, yo soy el mariano de alguien. Sí, sí. Mira, tú ya sabes que voy a pescar habitualmente. Y me he dado cuenta que terminábamos de pescar, que sales todo mojado del río y con frecuencia sales de noche. Y era súper incómodo. Entonces, estuve pensando cómo cambiar eso. Y ya descubrí que hay una solución perfecta. Cuando salimos del río, yo siempre intento... Te cambias de ropa enseguida. Claro, te tienes que cambiar, pues sales mojado, sales con un traje y tal. Y descubrí que normalmente hay un pueblo relativamente cerca y los pueblos normalmente tienen paradas de autobús. Y las paradas de autobús son el lugar perfecto para cambiarse. Que es un poco raro que te dé allí la gente. Ay, Dios mío. Un momento, o sea, tú sales mojado del río recién pescado, ¿no? O sea, de pescar. Sí, sales con el traje mojado. Entiendo que el resto de gente que está pescando se cambia allí al momento. Lo normal es sí, la gente, pero ahí con linternas, con los mosquitos, no ves muy bien dónde dejan las cosas. El suelo pues es o hierba o tierra, las dos cosas. Entonces, si no hay necesidad, te metes tranquilamente en el coche, pones unas fundas en los asientos y te vas, ya tenemos localizados los pueblos con las paradas de autobús más cómodas. Entonces, hay uno en Salamanca que es mi parada de autobús preferida. Es una parada, tiene sus dos farolitas, luego está como girado de forma que tienes ahí una zona de intimidad, tienes como una especie de pasillo donde llevas el coche, pues te pones el coche allí con la radio puesta, sus bancos así grandes. Por supuesto, tiene un tejadillo que si llueve no te mojas, llegas allí, recoges la caña, extiendes la ropa, bien, perfecto, el suelo es de cemento, todo perfecto, como un señor, terminas de cambiarte y felicidad máxima. Un segundo. Policía, ya tenemos localizado al exhibicionista de Salamanca. Es calidad de vida. Sí, sí, mucho mejor que en la orilla del río, ¿no? Qué arrastrarse. Porque ahí en la parada autobús puede decir, señora, me aguanta los pantalones, caballero, aireeme los calzoncillos, que están números, y tú ahí te vas secando, claro, mucho más cómodo. Es cierto que alguno te mira con cara así un poco, decir, no es lo más normal que he visto. No, ¿en serio? Pero bueno, se acostumbran. Pero eso es algún tiquisbiquis. Exacto, es cierto.